Y debemos mantenernos. Yo quiero tocar un tema delicado. Pido perdón si al tocar este tema toco alguna sensibilidad. Pido perdón de antemano. Yo le pido a los compañeros que bajen las pancartas para podernos ver saludos a Dianca, al IFE, UPB, Construpatria. Saludo a Benvidrio, al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, al Partido Socialista, Unido de Venezuela. Saludo a todos. Pero yo quiero reflexionar un tema que ha sido muy sensible para todos en estos días. Querían perturbar el espíritu del país con vistas al primero de mayo. Hay una operación psicológica contra nuestro país y por la vía de la violencia. Querían perturbar para que Venezuela no celebrara el primero de mayo en paz con esta tremenda demostración de fuerza. En días recientes vivimos un episodio muy doloroso para toda la patria. Me refiero al asesinato del comandante revolucionario Eliezer Otaiza. Yo quiero hoy denunciar la campaña mediática. Yo sé lo que estoy hablando, compatriotas. Si yo fuera diputado, pudiera hablar, oído, quiero que se me escuche bien lo que voy a decir. Tengo que hablar con la verdad. Yo no puedo callar la verdad. Jamás puedo callar la verdad frente a un pueblo que merece justicia. Así como no puedo callar la verdad. Con la verdad, que se haga justicia. Y con la justicia, que tengamos paz verdadera para nuestra patria. Hoy empezó una operación con periodistas tarifados de la derecha venezolana y medios de prensa escrita. Lo digo con conocimiento de causa. El asesinato de Otaiza fue planificado. El asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso apositivo para que fuera presentado ante la opinión pública como un hecho de violencia más como se planifican los falsos apositivos en nuestra hermana Colombia. El asesinato de Otaiza lo alentaron desde Miami. Sectores que tuvieron el poder mediático y económico en Venezuela en el pasado. tenían meses alentando el asesinato de Otaiza y de otros líderes de la revolución. Y lo prepararon para tratar de esconder las intenciones de sus autores intelectuales. No puedo abundar en detalles de la investigación. Pero lo que sí puedo denunciar hoy es que en la prensa de hoy un grupo de periodistas comienzan a regar una versión del asesinato de Otaiza que cuadra perfectamente en la versión que montaron sus asesinos para completar tratando de asesinar ahora moralmente a Otaiza. Así lo denuncio y lo denuncio con indignación porque Otaiza fue un hombre bueno un hijo bueno de esta patria que entregó toda su vida de joven para buscarle un mejor destino a nuestra Venezuela porque Otaiza no merecía morir Otaiza fue torturado antes de morir Otaiza fue humillado antes de morir Un mensaje claro de quienes con odio planificaron con sicarios de bandas delictivas el asesinato de nuestro comandante revolucionario el cielo Otaiza. Yo no voy a callar estas verdades nadie me va a hacer callar estas verdades de la historia de este año de la historia de esta lucha ni burócratas ni periodistas tarifados no podemos callar cuando sabemos tanto lo hago como responsabilidad y lo hago con conciencia de que hoy soy el presidente de esta república soy el jefe del estado si yo fuera diputado supiera tanto como sea no me pararía nadie pero tengo que ser justo y tengo que ser prudente ahora periodistas tarifados de la derecha de la derecha derecha que no respeta la dignidad ni de los muertos pretenden imponer versiones pero no saben la voluntad que yo tengo en el caso de Otaiza se va a saber y vamos a encontrar la verdad verdadera y a los autores intelectuales de los sicarios que asesinaron alias el Otaiza lo juro frente a la memoria de nuestro comandante no habrá policía no habrá periodistas tarifados que puedan completar la perversa obra de quienes planifican llenar llevar a nuestra sociedad a una guerra civil yo sigo llamando al pueblo a no dejarse provocar sigo llamando al pueblo a la unión a la movilización permanente sigo llamando al pueblo a la batalla diaria de la verdad a la batalla diaria de la construcción de la patria a la batalla diaria de las ideas no podrá un imperio a la batalla a la batalla a la batalla de la batalla